Terminé el libro, se terminó también el juguito, el libro se queda acá, la cajita la debemos reciclar y es muy fácil, solo tienes que arzar las alitas superiores y las alitas inferiores, después presionas con fuerza hasta que quede plana y por último va en el recipiente indicado. Gracias por ver el video.